Por todas partes busque a mi amado Por todos lados grite, ¿dónde estás? En tu palabra dígiste que vos verás Y mi enemes estar cantiendo que Jesús Nota que te sumás en mi corazón Y mi corazón despegue a Dios Vuelve a mí Tú el cordero igualado Tú el cordero igualado Perfecto Dios Perfecto Tú el amado de mi alma Tú el amado de mi alma Ven por mí Vuelve escondido, levante su voz Y lo dice No tardes No tardes Mi corazón Mi corazón Te espera Dios Y tú no me has dejado Te amando Y vuelve otra vez Y no te quiero ver Te quiero ver Mi esperanza está Y pronto te veré Y vuelve otra vez Ya le doy ver Abre los cielos ya Y me sienta Y otra vez Y vuelve otra vez Volve otra vez Cuando se espera la venida de Jesús Tu el cordero dice Tú el poder me he contado y darte tu amor. Yo el amado de mi alma, ven por ti. No darte más mi corazón. Espere a Dios y tu novia. Vuelve otra vez. Quiero fuerte, te quiero ver, te quiero ver. Mi esperanza está de que pronto te veré. Mi esperanza está de que pronto te veré. Vuelve otra vez y vuelve otra vez. Abre los cielos ya. Escucha esta parte. Vuelve otra vez. Vuelve otra vez. Te quiero ver. Te quiero ver. Te quiero ver. Abre los cielos ya. Abre los cielos ya. Y me siente otra vez Vuelve otra vez